A la velocidad que se desarrolla la tecnología de grabación digital de imágenes, el camarógrafo tiende a desaparecer, o por lo menos, a trabajar más lejos de su aparato. La evolución de los sistemas profesionales de audio y video cada vez llega a niveles inimaginables y estamos más cerca de reemplazar los humanos por las máquinas. Así lo evidenció la novena feria de la Tecnotelevisión y Radio, que reunió las tecnologías vanguardistas del mundo en un solo lugar. Aquí se lanzó la cuarta generación de esta cámara, famosa por sus grabaciones lentas. La Phantom Flex 4K ahora no solo logra imágenes a mil cuadros por segundo, también graba a velocidad normal. Ya puedes grabar 24K, ya tienes sonido de referencia, ya puedes, inclusive ahí ya se están haciendo, por ejemplo en México, comerciales o clips pequeños que se usa solo la Phantom para todo. Otra gran innovación que se presentó en esta feria es la Robocam, que envía imágenes de alta definición sin compresión a través de un cable network. Esta es la primera cámara y todavía creo que es la única cámara que estamos mandando Ultra HD sin compresión a una cajita y entonces la estamos traduciendo a un televisor. Ocho de estas pequeñas cámaras pueden ser enlazadas y operadas automáticamente desde un computador a más de 100 metros de distancia. Es así como la era robótica se apodera del sistema con el único fin de ayudar al desarrollo de las telecomunicaciones. Gracias.